En el anuncio de escédulo oficial. El plano de Marcos Maidana. Pelea clave. Este es el boxeador argentino que más expectativa tiene. En el andar del boxeo nacional. Vamos, vamos, vamos. Ahora sí. De campana a campana. Vivo. Desde Hamburgo. La producción de torneos y competencias para Tays Sports. Aquí estamos. Rapado el argentino. Los bigotes para Garnica. Que tiene menos desarrollo, menos expansión física. Que el peleador de Santa Fe. Garnica le va a dejar la iniciativa a Maidana. Stop. ¿Qué? Boxe. Movimiento elemental de Chávez. Por parte del mexicano que quiere prudencia y distancia. ¿Qué? Decidió a trabajar desde afuera y con golpes boleados hasta el momento. Malco Maidana. Atención. Llegó Maidana seco y bien. Buen tiro de Maidana en la primera mano clara del match. Stop. Stop. Watch your head. Watch your head. Okay. Box. Se está mostrando limitado Garnica. Y eso lo aprovecha el argentino. Ha sentido los golpes Garnica cuando fue conectado por Marcos Maidana. Es un buen antecedente para el boxeador argentino. Atención. Vuelve a cruzarle bien la derecha. Buena llegada de Maidana. Lo deja sin salida y va rumbo a la pelea. De desarrollo estrecho, de desarrollo corto. El hombre de Santa Fe. Muy abierto, cachetea, toca y se va. Garnica está peleando a modo de sobreviviente. Ese es el esquema que adopta en la salida del pleito. Stop. Stop. Chocaron las cabezas. Vimos que no hay corte. Con un árbitro de poca movilidad. Lento desde afuera. Y Garnica hasta el momento no ha tenido capacidad en su réplica. No ha llegado a fondo sobre Maidana. Garnica creo que va a invertir round para saber cuánto duele, cuánto pica y cuánto quiebra la bomba de Maidana. Va a regalar un par de rounds en eso. Si es que lo soporta el hombre de México, vamos buscando la campana del primero. ¡Alto! ¡Pausa! Y volvemos a Hamburgo. Continuamos desde Hamburgo. 10 para Marcos Maidana, 9 para Garnica. Aquí vemos el dolor que sufre el boxeador azteca. Luego de un encontronazo. Pero es Garnica el que da el paso hacia adelante. Y salió raspado en el puente del tabique en la salida. No ha dado esa madre, güey. Hace cuenta que no trae nada acá. Es un pinche. El banco. Dale, senta. Dale, ya está. Dale, ya está. Round número dos, mis amigos. Vamos, acción, combate. La pelea más importante del rapado peleador del pantalón negro. Posición frontal para Marcos Maidana. El invicto argentino número dos. En el ranking de la Asociación Mundial de Boxeo. Garnica la hace lenta. Quiere ponerle frío. Ha cacheteado mucho al mexicano. Le ha cedido la iniciativa a Marcos Maidana. Y el argentino lentamente se va a ir a empezar a sentir cómodo. Porque hay un hecho importante. Garnica no resuelve en ataque. La cabeza fue correcto, ahora el árbitro. Porque fue Garnica quien causó el choque. En el cual se lastimó a sí mismo en el round anterior. Maidana está medido, contenido, respetando la historia del mexicano. Sabe que este es otro nivel de contienda. Y eso se transmite, se percibe desde el ring. Estamos junto a Nino Benvenuti y sus muchachos. Con Guille Gallego, con toda la planta de Taze Sports. Amigos de América. Desde el corazón del barrio de Constitución en la República Argentina. Marcos Maidana, el hombre del pueblo de Margarita de la provincia de Santa Fe. Con el mexicano del bigote y el mercado. Manuel Garnica. Es la mano derecha, el arma elemental que tiene Marcos Maidana. Con ella ha provocado el desnivel. Stop, stop. Otra vez se queja de choque. Télo. ¿O qué? El árbitro le ha marcado mano. Garnica tiene todo el oficio del veterano y se lo está tirando al novato. Cachetea mucho cuando cierra el puño el mexicano. Eso le resta posibilidades. Está muy tenso, muy nervioso Marcos Maidana. Vamos jugando con el reloj, mis amigos. Se va al segundo capítulo en Hamburgo. Asegura los golpes, el santafesino. Alto, campana, pausa. Ya volvemos. Lionel Messi. Muy bien, 10 para Marcos Maidana, 9 para el mexicano Garnica, 20-18. Aquí lo vemos al santafesino, prudente pero efectivo. Vamos a ver si se anima un poco más ahora en la tercera vuelta. Mi amigo, round número 3. Reunción de torneos y competencias para Tays Sport, vivo Hamburgo. Será un fin de semana fantástico para el boxeo argentino. La cabeza, espera la cabeza, por favor. Mañana estaremos desde Cannes. Cuando metió buen zurdazo a Maidana. Con Juan Rebeco, el campeón mundial de Argentina. Ante Brahim Azulun. Que va por el tercer intento mundialista. Va en el cambio. Stop, 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 stop. La cabeza. Ok. Boxeo. Brake. Bajó buen derechazo Maidana otra vez con dibujo de cross. Va chicando el santafesino. No ha dispuesto a cortar la distancia, Garnica. Stop, 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 stop. Intenta sorprenderlo. Ok. Contragolpeándolo. La cabeza. Boxeo. Madura el descuento de menos uno para Garnica. Maidana se muestra seguro. Pero le está faltando ritmo de ataque, ritmo de trabajo en el rango. Vamos consumiendo ya tres. Tiempo en los primeros nueve minutos de cerrar la primera observación con un a favor y un en contra para el pugil argentino. Claro, tiene tiempo para colocarle pausa a la pelea. Stop. Sabiendo que Garnica no lo lastima en el momento de pasar al ataque. Uno abajo para Garnica. Ok. Espera la cabeza. Boxeo. Maidana quiere abrir con un prudente llave. Pero le falta más ritmo de trabajo. Sin embargo, está plomado. Mete buen recto de izquierda ganando profundidad. Y me quedó Garnica el primer derechazo. Bien a los mexicanos le hablaban el entre round y round. La entrenadora Garnica. Están invirtiendo un tiempo de tratar de enloquecer a Maidana. Se le fue a la derecha muy cantada del argentino. Es que todo le cuesta el doble a Garnica. Quebrar la defensa, tratar de agredirlo al mexicano. Le genera mucho trabajo y mucho riesgo. Campanazo mis amigos a los rincones. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Muy bien. 10 para el santafesino Marcos Maidana. 9 para Garnica, 30, 27 a favor del boxeador argentino que suma las tarjetas. Le falta ritmo, le falta explosión. No es el Maidana que conocemos, pero está haciendo hasta el momento su negocio. Con el llamado, mis amigos, al cuarto round. La evidencia de un respeto en un nivel de competencia. La actitud de Garnica. ¿O qué? Garnica comienza a trabajar para la descalificación. Aunque creo que también es exagerada la advertencia del árbitro. En cada entrada al cuerpo hacia el mexicano. Vamos a ver en el cara a cara. Le tira abajo Garnica, le cambia la línea de ataque al mexicano. Que por primera vez quiere tomar un protagónico. Cuando digo el mexicano, digo el de la faja blanca en el pantalón negro. Combina con tres o cuatro golpes y da el paso hacia atrás, Garnica. El objetivo es no quedarse parado, porque ahí sí empieza el trabajo de Marcos Maidana. Rick, Rick. Un incomprudente ha tenido Maidana en el panameño aliendo. Muy calmo, muy tranquilo. Es el round que más movilidad y más lanzamiento ha tenido el mexicano. Mucho llamo, mucho toqueteo. Me ha encontrado cierta profundidad, Manuel Garnica. Quizá no tiene la potencia que él desea el impacto. Pero ha sido certero cuando dio el paso hacia adelante e insiste con ese avance constante. En este ritmo de toqueteo, con un Maidana tranquilo, con un Garnica que sobrevive. El mexicano se anima de tanto en tanto a meter profundidad. Vamos, Irana. Quiere levantar con el apercap. Vamos a ver en el palo por palo. Salió el mexicano de cuerdas. Ha sido el mejor asalto de la pelea hasta el momento. Otro corte. Otro corte por choque de cabezas. Vamos, cabezas. Y ahora pide médico y tiempo. Púlpú con el cabezazo, güey. Vamos. Fue choque de cabezas. El choque fue claro. Ok, es ok, es ok. Ok, ok. Tiene en la caja. Lo consideró choque accidental el juez de la contienda. La campana, mis amigos. Se fue el cuarto reúne en Alemania. El sexo. Llevamos desde Hamburgo. 10 para el mexicano Garnica. 9 para Marcos Maidana. 39-37 para el argentino. Ha crecido Manuel Garnica. A pesar de que no tiene profundidad en sus envíos. Está lento el púgil de Santa Fe. Él requiere de velocidad, de sorpresa. Para colocarle un boxeo con contundencia. Un boxeo con el juego que nos tiene acostumbrado. Marcos René Maidana. Un round más, mis amigos, es el número 5. Salió el ataque Marcos Maidana. Eso es lo que le pedimos al argentino. Un cambio rítmico. Los dos se quejan de cabeza. Uno de otro. Aquí en el local, el cuidado, el del promotor es el argentino. Y eso en boxeo hay que saberlo leer. Significa bastante... Atención que se cortó Maidana. Es un pequeño corte en la ceja izquierda. O lo manchó el rival con su corte en la ceja o le cortó el entrecejo. Mete Maidana a la derecha. Está marcada la ceja de Maidana en su momento de dominio. Intenta salir del ahogo, Garnica. Trabajando con el gancho de derecha al cuerpo. Si le hace difícil atacar a la azteca. El argentino necesita un acierto pleno, neto. Qué curioso. Un parcial de cinco rounds aún no alcanzó. No combina a Marcos Maidana. Se queda en el toqueteo. Y quiere resolver todo con un par de golpes. Me parece que necesita más trabajo de ataque. Gordas para Garnica. Se viene Maidana. Sin embargo, hay pausas excesivas. Las pausas son tan largas que le cambia el encordado del azteca. Observen. Observen el ángulo de decisión de dónde combatimos, a dónde vamos y a dónde salgo. Me voy a quedar Charito en su observación sobre el rostro del argentino. Si está cortado o manchado por la sangre del oponente. Ahora sí lo pone. Le tocó Maidana bien. Entró pleno a la derecha. Vamos a ver si puede quebrarlo el azteca. Va por su casa Maidana buscando los golpes al cuerpo. Sin embargo, no le deja. Le saca la luz. Le saca la distancia. Garnica la campana, mis amigos. Pausa, pausa. Y volvemos a Alemania. Continuamos desde Hamburgo. 10 para Marcos Maidana, que ha levantado en este quinto asalto. 9 para Garnica. 49-46 para el Santa Fecino. Es todo agua aquí. Hola, ¿puedes limpiar esto, por favor? Limpia el agua, caballero. Parecen decirle al segundo mexicano. Todas las adverstencias son para el mexicano. De nuestra planilla oficial ha sido cambiado el árbitro. Un round más, mis amigos, es el segundo ciclo de pelea. Estamos ya en el sexto capítulo. Marcos Maidana, el Rápido de Argentina. Con el mexicano Manuel Garnica. Pasó casi un año de aquella de Miguel Caliz. Que fue la última presentación en serio de Maidana. Son tiempos que pasan la factura. Sobre todo la del ritmo. Y el ritmo quiere darle ahora a Garnica la vuelta. Que trabaja desde afuera. E intenta sorprenderlo a Marcos Maidana. El argentino tiene mayor potencia. Por eso no puede ingresar con comodidad en la zona de ataque el boxeador mexicano. Garnica quiere probarle el mentón a Maidana. Para saber físicamente cuál es el grado de dureza del argentino. Y salir o no de esta pelea de sobreviviente. Garnica sigue tirando abajo. Ha sido su línea favorita. Es que ha retomado la actividad Garnica. Es irregular el boxeador azteca. Y eso le ha permitido a Marcos Maidana manejar el trámite de la tarjeta. Atención que acusó Garnica el tiro abajo de Maidana. Sin embargo sale y pone distancia al mexicano. Es técnicamente muy limitado. Pero astuto para salir del riesgo. Y le ha ensuciado la pelea Garnica a Marcos Maidana. Con ritmo. Con un trabajo de piernas que le ha permitido salir de la zona de fuego. Del ataque que le ha propuesto el boxeador argentino. Después en el entre round y round vamos a ver cuando Maidana conozco buena derecha. La pecada por Garnica. No tiene mucha experiencia de más de 18 minutos sobre el ring. Que es algo que está viviendo aquí en Alemania. El que avanza el chino de Margarita, Marcos Maidana. Se va la vuelta mis amigos. Intenta pretender el argentino se refiere al azteca. ¡Pausa! ¡A los rincones! Se juega la última de la primera parte y el sant... 10 para Manuel Garnica. 9 para Marcos Maidana. 58-56. A favor del boxeador argentino. Ingresamos en la séptima vuelta. Por primera vez Marcos Maidana llega al séptimo round. Solo había completado 6. Cuando con peso de medianos juniors. El 18 de junio del 2005. Le ganaba por puntos a Daniel Carriqueo. En el Rucaché de Neuquén. Séptimo round mis amigos. Marcos León le pidió algo de exigencia, algo más de ritmo. Luego tomó en la voz cantante. Cantó un entrenador muy pasivo como Liendo. ¡Eso no vale! Uno abajo. ¡Ven aquí! ¡Quiero una pelea limpia! ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Ven aquí! Simplemente una llamada de atención. Esa fue una decisión localista del árbitro. Va cerrando Marcos Maidana. Pero no tiene la posibilidad de mantener ese hachique, observen. Él quedó en cuerdas. Y lo aprovechó bien Garnica. Es que ha perdido la justeza de los dos primeros asaltos donde le destacábamos. Que bajaba muy bien el envío de mano derecha. Ya no lo tiene. Esperemos que lo recupere. Ahí está. ¡Vamos! 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 Bucal al rincón. Es que la Azteca ha dejado de atacar. Propone muy poco. Y ahora sí, empieza su periodo de mantenerse parado dentro de la delátedra. Y ahora sí, empieza su periodo de mantenerse parado dentro de la delátedra. Bomba buena de Maidana. Achicando y acortando se le va a plantar en el palo por palo. Vamos a ver si apuran el primer cambio, Franco. Se le va a prender Garnica a Maidana. Siguemos la escena. Atención que tiró el mexicano y llegó. Es que no tiene piernas ahora Garnica. Está obligado a esto. A cruzarse con Marcos Maidana. Atención que volvió a tirar el mexicano y llegó. Maidana le devuelve en su pelea y se cayó Garnica. Y le pegó en el suelo. En el suelo no se pega. En el suelo no se pega. Maldito vicio del boxeo argentino. La campana, mis amigos. A los rincones. El gallo no va a dejar que se le caigan las plumas. Muy bien, aquí vemos cuando Marcos Maidana lo conecta al mexicano. Estando él en la lona. 10 para Marcos Maidana. 8 para Garnica. 68. 64 para el argentino. Nos metemos amigos en el octavo round. ¿Qué boxeo? Ni se saludaron. Y se insultaron cuando se fueron a los rincones. La actitud de Maidana fue incorrecta. Break, break. Stop, stop. When I say break, no so. Okay. Come on, boxeo. Se puede ser boxeador del promotor. Pero cuando hay jueces correctos, cuando se cayó, voló con el golpe abajo. Certero el gancho zurdo abajo de Maidana. Y les digo Madura. Y les digo Madura. Y les digo Madura. Les digo Madura. Madura no cao, no cao, no cao, no cao, no cao, no cao. No cao 8, Marcos Maidana. No cao 8, Marcos Maidana. Le dio con todo, lo combinó abajo. Marcos Maidana, mis amigos. De esta manera define. El árbitro debe levantarle la mano. El golpe es perfecto, expeditivo. Un gancho soberbio. Desapareció de escena. Lo buscábamos a Garnica. Y lo colgó del ring. Un knockout fantástico de Maidana. Claro, el Azteca soportó todo arriba, pero cuando llegó la mano bien dirigida abajo, no la pudo soportar. Bien dirigido por Marcosian. Marcosian tomó la voz cantante. Curioso. Un muchacho que no es ni director técnico, ni experto en plan de punta. Él le dice, tiremos abajo, basta de arriba. Te aguantó todo. Lo quebró con el gancho abajo. Lo que no pudo arriba porque el mexicano, insisto, soportó todo, tuvo recursos para salir de la zona de fuego, la que le propuso permanentemente Marcos René Maidana, no lo pudo controlar abajo. Es una zona donde hay que colocar los codos para protegerse. Desapareció de escena. Lo colgó.